¿Cuántas veces te habrá ocurrido que después de enviar el PDF de un documento a tu equipo de trabajo, al haber realizado nuevas modificaciones en el documento, habrás tenido que enviar nuevas versiones del PDF y así sucesivamente? Los documentos PDF se pueden descargar fácilmente y abrir con programas ya instalados, pero para actualizarlos generalmente es necesario crear y compartir varias versiones del mismo archivo. En vez de convertir en archivo PDF cada vez, envía un enlace a una versión PDF de hojas de cálculo o de documentos. De esta forma, cuando actualices el archivo de origen, no tendrás que volver a enviar nuevos PDFs, porque cada vez que se abra el enlace que has enviado, el usuario va a recibir un PDF nuevo con la versión ya actualizada. Y así los miembros de tu equipo podrán recibir cada vez la versión más reciente en PDF del documento con el que estás trabajando. En la parte superior derecha, selecciona el icono de Apps de Google. Selecciona Google Drive. En Drive, selecciona tu documento. Haz clic en Compartir. Haz clic en Copiar enlace y haz clic en Listo. Una vez que pegues el enlace, cambia la última parte de la URL antes de enviarlo. Antes, después. Cuando tú u otra persona hagáis clic en el enlace, podréis descargar una versión PDF del documento. Y así quien reciba el enlace se podrá descargar la última versión del documento en PDF. Y todavía una sugerencia más. Cuando envíes enlaces por correo, evita enviar la sintaxis completa. Convierte la descripción del documento en un enlace. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, házmelo saber con un like. Aprovecha que estás aquí para suscribirte. Cada semana más contenidos. Un cordial saludo. Hasta el próximo vídeo.